¡Al pájaro! ¡Al pájaro! ...el momento que ataca del alma de hablar... ...sin mentiras. ...esperé mucho tiempo para ver si cambiara sin tu, sin mentiras. A veces te olvidaste que yo a que viniera la fiesta y vuelve a ver Ir a ver a la virgen y luego el casar no sería lo primero Yo recuerdo las negras de enero, ya llegaron las flores de mano Y al dolor me ha aguantado los machos y mi amor de dolor me lo callo Y a veces fueron las flores, llegó el invierno y tú, mi madura Es por eso que al menos le llegó el momento de hablar sin mentira A veces te olvidaste que yo a que viniera la fiesta y vuelve a ver No soporto ya más tu mentira, esa espera me está destrozando Año y año han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las negras de enero, ya llegaron las flores de mano Y al dolor me ha aguantado los machos y mi amor de dolor me lo callo Gracias Hombre, amigos, hay que vieron Nada más y nada